y comienza la segunda vuelta con la intención de hacerlo con una victoria el domingo allí en protegerlo sí que a muchos puntos muchos partidos muchas veces pensamos que sacaba mañana la liga pero sí que a muchos puntos pero empiezas una vuelta como bien dice irá muchas ganas de llegar domingo y de hacer un partido y ganar que no vendría muy bien un partido muy complicado a mí el punto de definido el equipo de los mejores equipos que me enfrentado que creo que muchos jugadores de ellos me gusta mucho personalmente ha pasado por una mala dinámica que se han desenganchado pero no han vuelto a ganar domingo arbolich y se han vuelto a enganchar para mí es un campo muy complicado ante muy buen equipo muy buenos jugadores y no encontrar un partido para mí de los más difíciles que no puedo encontrar sobre todo porque un equipo que siempre me ha gustado cuando me enfrenté a él y cuando lo he visto del equipo que que más me complicó y que vi un buen equipo y buenos jugadores eso son circunstancias que pasan en el fútbol es un aprendizaje se puede mejorar por supuesto pero no ha pasado no podrá pasar nosotros ya varios equipos una circunstancia que se pasa mucho en el fútbol cuando vas ganando por ese resultado cuando eres tan superior y el gol de ellos pues te meten las dudas empezamos a perder balones, empezamos a hacer las cosas que no dijimos, empezamos a meter el culo más atrás, te meten gente muy arriba y sin querer te metes atrás y esas circunstancias te provocan esas dudas y provocó el empate. Viendo el partido cuatro veces, de los partidos que contra más veces ves, más rabia te da, más coraje te da. Pero el fútbol, y contento porque hicimos un partidazo ante un buen rival, con el número que yo era impresionante, le hicimos mucho daño y aún así la segunda parte cuando la ves varias veces te das cuenta que tiene aún así más ocasiones que yo de gol. Si la ves determinadamente y situaciones, muchas situaciones, muchas transiciones que me han hecho mucho más daño que no lo hicimos. Y recibimos los goles en centro lateral, una cosa que trabajamos mucho y que nos tuvimos bien. ¿Sabís en los efectivos cómo llegáis al partido? Bien, los que somos estamos todos disponibles excepto OCA, que bueno, que para nosotros es una malajaja, como se diga. Es jodido porque al final es un jugador muy importante para nosotros. Creo que en el partido, después un poco de la salida de OCA, es un perfil que en esta categoría es fundamental. Es un capitán, en el vestuario, en el campo. Y una pena, es una pena y nos ha hecho salir al mercado porque el jugador de ese perfil, yo lo necesitamos. Lo necesitamos en el equipo, en un futuro si Dios quiere. Y vienen cosas buenas, este año digo, si vienen otros partidos importantes, pues creo que un OCA o uno parecido a OCA, pues es lo que intenta buscar. Por otro lado, el fichaje de Durant, ¿no? Sí, sí, al final las recaídas de OCA, pues bueno, al final te das cuenta que es importante. Con OCA habríamos tenido muchos más puntos seguramente. Y bueno, es verdad que cuando se recupera, nosotros mejor también la rapidez que reponerlo. Y a lo mejor necesita un tiempo más para adaptarse mejor a los partidos. Que al final es un ritmo diferente a los entrenamientos. Y en ese aspecto, pues nos ha hecho ir al mercado. Hemos encontrado a Alberto de Jerez, conocido a la casa. Toda circunstancia para que venga y nada, encantado y espero que nos ayude. Nos costó mucho arrancar la competición, comenzar la segunda vuelta. Esta periodidad de los que usted creyó, es decir, liga nueva prácticamente. Yo no estoy de acuerdo en el costo octavo, porque en casa ganamos casi todos. Creo que son los pocos equipos, o habrá alguno más, que no han perdido en casa. Es verdad que fuera un mal resultado. Pero sí, el equipo es nuevo, el equipo está entero, está fuerte. El equipo tiene un ritmo muy bueno. El equipo provoca muchas cosas. También tenemos esa juventud que a veces, como el otro día, en el 1-2, en vez de con un tip, personas como OCA, carácter como OCA, en vez de decir, venga, aquí estamos, no pasa nada. Pues el equipo, pues claro, esa endeblez mental quizá nos hizo llevar no solo un punto. Y bueno, como he dicho antes, cuando ve el partido, de los partidos que por desgracia tiene que verlo muchas veces, para leerlo o para estudiarlo, pero te da mucha rabia porque el equipo hizo muchísimas cosas bien, muchísimas cosas bien. Como me considero una persona optimista, pues veo lo positivo y lo que no hicimos bien, intenta mejorarlo. Lo hemos visto y se ha alargado muchísimo el vídeo y lo hemos visto. Y es muy claro que ellos son conscientes, lo ven. Pero le voy a pasar a por desgracia, porque en el fútbol pasan cosas que muchas veces uno no quiere y pasa. Lo he dicho a ellos, que la gente dice de juventud, yo con 36 años, 35, he perdido partido en el 93, en el 95, partido increíble. Se pierden. Y en Primera División hay mil historias. Muchos vídeos, pero al final lo mandan al campo. Y hay tan pocos de historias. Sí, pero el vídeo es importante. Yo lo ven, se dan cuenta. Aparte, hablamos mucho. A mí me ha gustado que ellos dialoguen, que opinen y se han dado cuenta. Siempre hemos estado muy de acuerdo en los errores que hemos cometido, como todos los equipos cometen errores. Al final, el primer gol nuestro tiene un error de ellos. El segundo gol viene de un balón largo. Que son circunstancias del fútbol. Lo importante es que cometen los menos errores posibles. ¿Te veo con buena sensación al llegar a la fútbol? Yo llevo así mucho tiempo. Al principio fue duro, fueron circunstancias, recién llegado. Pero yo me encuentro muy contento. Sobre todo porque veo que ellos creen en mí, yo creo en ellos. Hemos hecho ahí un vínculo muy bueno. Después a ver cómo acaba el año. A mí me gustaría que ese optimismo se mantuviera. Yo he dicho a ellos, quedan cuatro meses, menos de cuatro meses de liga. En que van a ser muy duros. Habrá semanas buenas, habrá semanas malas. Por suerte o por desgracia somos los que estamos aquí. Y somos los que tenemos que sacar esto adelante. Entonces, yo se he dicho a ellos. Aquí a sumar, el que juegue un minuto, el que no juegue, el que juegue otro partido. Todos. Porque todos son importantes y van a tener su oportunidad. Y no queda cuatro meses muy duro. Muy duro. Pero yo estoy convencido que vamos a estar cerca del objetivo. Y ese es mi trabajo. Estamos todos muy fuertes. Muchas ganas. Cometeremos errores. Perderemos partidos por desgracia. Pero aún intentaremos ganar mucho más para meternos a la zona alta que en nuestro objetivo. Sigue habiendo movimientos en la plantilla. Y apenas quedan diez días. Me imagino que tendrá ahí un apetón final para incorporar a alguien más a la zona alta. Sí, hemos tenido muy cerca, un extremo muy cerquita. Al final el mercado está caro. Intentamos yo. Nosotros no nos podemos permitir una plantilla muy alta por el tema económico. Entonces, habéis visto más o menos sale un jugador entre uno, sale uno entre otro. Excepto el tema de frías, que el tema de frías es un caso aparte. Hemos estado a puntito de firmar un extremo, que es mi prioridad ahora. Y por dos cosillas o por cosillas no se ha podido hacer, pero estamos ahí peleando. Estamos echándole muchas horas, como todos los clubes, con muchas ganas. E intenta acertar. No es fácil. Esto en el mercado de invierno, que es muy difícil sacar un jugador de un sitio. Pero yo estoy contento. Hemos traído a Pablo, hemos traído ahora a Alberto. Y esperemos tres, uno o dos jugadores más. Si el mercado no da esa posibilidad, porque lo necesitamos para mejorar la plantilla. Y darle un poquito de un salto de calidad.